¡Hey! ¿Qué pasa máquinas? Hoy os traigo un vídeo muy interesante y es que le vamos a dar la bienvenida al nuevo sistema operativo de Apple Mac OS XIII Ventura Vamos a ver las principales novedades de este sistema operativo, así que venga, no te lo pierdas, ¡vamos allá! ¡Vamos allá! Pero bueno, de momento lo que vamos a hacer va a ser comprobar en pantalla si nuestro Mac es compatible con este sistema operativo y si lo es, vamos a ver cómo vamos a actualizarlo Así que venga, vamos a ver paso a paso cómo hacerlo Pues bien, para actualizar es muy sencillo, nos vamos a la manzanita, le vamos a dar a preferencias del sistema Y dentro de preferencias del sistema, vamos a pinchar en la actualización de software Una vez aquí, ya os mostrará seguramente si tenéis alguna actualización importante, pero entre ellas estará la de Mac OS X Ventura Solo tenemos que darle al botón de actualizar y listo Por otro lado, también podemos hacerlo si nos vamos a App Store y en la App Store buscamos Mac OS X Ventura Entre lo que nos sale, ya podemos ver que nos sale lo que es el sistema operativo Pinchamos en él para poder obtener, que en realidad es gratuito, así que solo hay que darlo y nos lo descargará Entre las novedades que trae este sistema operativo, si nos vamos directamente a la carpeta de aplicaciones Ya vamos a ver que aparecen aquí un par de aplicaciones nuevas, que en realidad no son nuevas si tienes un iPhone o un iPad Porque realmente tienes la aplicación Tiempo Donde vas a poder añadir sitios e ir viendo la temperatura, el tiempo y todos los datos meteorológicos Al igual que hacíamos ya directamente con un iPhone Y por otro lado, tenemos la aplicación de reloj Que es muy útil a la hora de poder poner temporizadores o directamente tener diferentes horarios de partes del mundo O sea, nada más nuevo o realmente que no tenga la aplicación de reloj en lo que es nuestros iPad y nuestro iPhone Otra de las novedades estéticas que han cambiado es que si nos vamos a la manzana Y nos vamos a acerca de este Mac Podemos observar que todo esto ha cambiado a como estaba antiguamente Y si nos vamos a ajustes del sistema, porque antes eran preferencias del sistema y demás Y ahora se llama ajustes del sistema Y por fin tenemos esto organizado como lo tenemos en el iPad De forma que es mucho más sencillo e intuitivo poder acceder a toda la información Como por ejemplo aquí tenemos en general Si queremos pues los modos, el modo claro, el modo oscuro O además ya acceder directamente también a los fondos de pantalla Donde como novedad tenemos aparte de los nuevos fondos Como este naranjita que mola mucho Tener diferentes colores a la hora de tener todos estos colores fijos Simplemente porque no queramos tener un fondo En mi caso me gusta tener este fondito que mola mucho Bueno pues cada vez más nos estamos acercando a los platos fuertes de este nuevo Macos Ventura Uno de ellos es el buscador de toda la vida El Spot Life que es el buscador Si nosotros activamos el buscador Con la tecla CMD más espacio O bueno, le damos aquí a la lupita de buscar Aquí podemos buscar, hacer una búsqueda de lo que nosotros queramos En este caso voy a poner ardilla Y aquí no solo nos arroja la información que encuentre en nuestro Mac Sino que además como veis nos da información directamente sacada de internet Pero es que son cosas increíbles Porque mirad, aquí me ha localizado las fotografías En la cual yo he hecho alguna foto de algún tipo de ardilla Entonces si por ejemplo, y vamos a otro truco increíble Si le damos dos veces a esta imagen Nos aparece ya en la Fototeca En nuestra herramienta Fotos Si tenemos una imagen sobre esto En este caso de esta imagen Pero ojo, ojo que nos va a explotar la cabeza Al igual que en el iOS 16 Que podíamos seleccionar y recortar un personaje Ahora en la aplicación de Fotos, mirad, si pinchamos con el botón de la derecha Le decimos copiar sujeto Mirad, mirad, qué es lo que pasa Mirad, 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 cómo está haciendo un recorte Le damos a copiar Y ahora nos vamos a cualquier otro sitio En este caso, por ejemplo, un documento nuevo de texto Y le voy a dar a pegar Ole, 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 que nos explota la cabeza Con todo el fondo transparente Y podemos pegar cualquier sujeto que haya En cualquiera de nuestras fotografías Como veis, todo esto es totalmente increíble Bueno y sin duda Tenemos el que más bombazo está dando En este nuevo sistema operativo Ventura Y es el Stage Manager O el nuevo organizador visual Si lo queremos activar Mirad que nosotros aquí Tenemos un montón de ventanas abiertas Pero si nos venimos aquí arriba Y activamos el organizador visual Aquí nos aparecen ya diferentes escritorios O diferentes cosas que tenemos abiertas Para poder ir organizando Y ir moviéndonos en diferentes aplicaciones De una forma que sean súper sencillas Como veis, bueno, es una forma de trabajar Y hay que aprender un poquito cómo funciona Porque yo soy más todavía de organizarme Con otro sistema Pero bueno, la verdad es que con este Pues es cuestión de ir probando y probando Y que al final te sea de utilidad Y no quiero alargarme más en este vídeo Pero han hecho un montón de cambios Tanto en el tema de la seguridad con contraseñas Como en el correo electrónico En la aplicación Home También la aplicación Casa Que tiene más cosas Y además, como no, ya y para despedirme Quería decir que también está soportado ahora Tener el iPhone como cámara Para hacer las videollamadas Y aprovechar toda la potencia de nuestro iPhone Para hacer, bueno, pues una videollamada Con una calidad suprema Bueno, y después de todo esto Ahora Pero, 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 pero ¿No te has suscrito todavía? Venga, pincha en la cara del tío feo este de aquí Y te dejo una lista de reproducción Y además un vídeo que es muy interesante No te lo pierdas, amigo Hasta luego ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!